hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal luis capo tv en el día de hoy estamos aquí entró un simulador así que acompáñame saber el vídeo de hoy que estará muy muy interesante yo quiero reparar este camión antes de iniciar invitar a todas las personas que están viendo este vídeo que si les gustó pero que lo disfruten si quieren tener el juego así como yo lo tengo solamente tienen que dejarme un comentario para pasarle el link para que lo tengan así como yo y si quieren jugar bueno si quieren jugar conmigo solamente tienen que dejarme un comentario para pasarle el link y también recordarles que vayan a ver mi último vídeo que está muy 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 interesante y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video